Hola amigos, en el video de hoy vamos a estar viendo cómo conseguir ropa gratis en Roblox Y ahora sí, sin nada más que decir, pues empecemos Bueno, pues el primer juego es este que se llama El Mundo de Deva y Booster Le damos click para iniciar el juego Una vez iniciado el juego, de volada al principio Les va a salir un emblema en la parte de aquí Pero a mí ya no me sale porque ya me había metido en otra ocasión Y pues me dio una camisa gratis con solo entrar Así que ahora sí vamos a ir a ver nuestro inventario para ver qué fue la camisa que nos dieron Vean, esta es la camisa que nos dieron, que es naranja Que con el logo del juego está bastante bonita Y pues la puedes combinar con muchas cosas Parece como una camisa de fútbol americano El siguiente es este juego que se llama Vance Board Tenemos que iniciar en este juego, esperar a que cargue Ya una vez que haya cargado el juego Les va a salir esto, que es una colaboración de Vance Board con Gucci Ciudad En total tienen que conseguir cuatro papeles de estos como tapiz o de tela, no sé qué sean Y una tabla Y ahora sí vamos a ir a conseguir todos los objetos En primera tienen que sacar su patineta y montarse Yo les recomiendo que se la quiten cada vez que suban al techo de esta parte Y para poder pasar por el tubo porque si no se pueden caer Se posicionan bien, mira ya casi yo me caía Pero la quité a tiempo, así que posicionan bien Y le dan Entonces se vuelven a acomodar, se quitan la patineta Vean aquí Yo ya casi también me caía pero alcancé a quitar la patineta Y pues todo bien Aquí otra vez se tienen que volver a subir para subirse a este techo Y vean, ahí les aparece como una luz azul así como hasta arriba Porque ahí es donde está la cosa que tienen que conseguir Vean aquí nos brincamos hasta acá Y aquí está, vean Este es el primero Ahora sí vamos a conseguir los siguientes El siguiente lo vamos a conseguir hasta acá el último Se tienen que venir hasta el otro lado del mapa Casi que en el... Si ustedes están en el principio Se tienen que venir hasta el fondo todo derecho Y aquí encuentran unas banderas Vean y se tienen que subir a los techos Subir por aquí Y aquí está la otra, vean Es la tabla Solamente brincan para que la agarren Y ahí está Y después de que hayan salido de ese Pues se van a venir aquí de todo derecho A este edificio que está aquí grande Que es como color azul aqua Por aquí van a encontrar una escalera Vean, aquí está la escalera Y se van a tener que subir por la escalera todo hasta arriba Se suben, se suben Ya una vez que estén aquí arriba Vean, desde aquí se mira otro punto azul Pero ahí está uno en frente Así que vamos a agarrar ese primero Lo tomamos Y ya nos faltan pocos Y ahora nos veremos todo por aquí Aquí ya casi Si me iba derecho me caía Así que nos tenemos que subir aquí Pero sin caerse Y ahí a mí me sacó Me quitó O sea, me caí Entonces tomé la opción De subirme por las escaleras De los edificios que estaban ahí En el Por ahí Vean, me subí Me metí a este callejón Y me subí por estas escaleras Que estaban aquí Lo subimos Hasta que llegamos a la parte de arriba Vean Aquí está súper fácil Y este es el último Ya una vez que los hayamos conseguido Nos va a salir esto en la pantalla Y nos dice que nos tenemos que ir al mapa de Gucci Town Para ir a conseguir las cosas en este mapa También son cinco objetos Y ahora sí vamos a ir a el juego de Gucci Town Que aquí está un portal Así que simplemente tienen que meterse al portal Para irse al juego Les van a dar como que la mitad de una llave Y en el otro juego cuando consigan las cinco cosas Les van a dar la otra mitad de la llave Para poder abrir las cajas de los objetos gratis Simplemente se meten Y esperan a que cargue el mapa Se tarda un poquito Pero no se desesperen Vean Aquí ya una vez que estemos en el mapa Se les va a cargar Ahí se les va a quedar como que cargada la mitad de la llavecita que tienen Se meten Y pues vean Aquí todo derecho Hasta donde está este zapato gigante Yo no sabía en donde estaban los objetos Así que solamente me dirigí a este zapato Y adentro del zapato está el primer objeto Y ahora sí solamente nos faltan cuatro más Aquí me viene todo derecho Para ir buscando Buscando Me metí aquí para buscar Pero en esta parte no hay nada Pero como quiera se tienen que meter Le piqué aquí sin querer Pero para ver que era Y aquí bajando de ahí de la ventana está uno Así que si se quiere meter o no Pues ahí ustedes se meten o se van por afuera Ya después de aquí Aquí Después nos venimos Estábamos por aquí verdad Y después Estaba buscando a los demás Había letras pero no sé para qué eran Así que Como quiera las agarré Pero no las terminé de completar Después estaba buscando a los demás Vean aquí estamos en la búsqueda Todavía Y no encontraba a los otros Pero al final sí los pude conseguir Vean aquí está uno Que es el zapato Que es enfrente de esta bola de cristal Ahí van a encontrar el siguiente Que es el zapato blanco Aquí hay una letra La tomé y aquí está el otro Enfrente de la tienda Y el último lo vamos a encontrar En esta tienda de colores Que es justo donde estaba el zapato Gigante Y vean aquí está atrás de la computadora Y ya nos sale el emblema Y hemos acompletado la llave Ahora sí tenemos que ir a la tienda Que está aquí adentro Nos dirigimos hacia la tienda Vean aquí está súper rápido Está aquí al lado Que se llama Gucci Y simplemente tenemos que ir Las flechas nos señalan como quiera Simplemente nos venimos aquí Interactuamos Y se va a abrir el cofre Del ítem gratis Que nos dieron Vean Nos dieron estos zapatos Que van en el En el Alrededor del cuello Y ahora sí Nos vamos a ir a dirigir Al portal Que está justo aquí también Para dirigirnos Al juego de De Vans Vean Ya vamos Justo aquí está el portal Nos metemos al portal Y nos va a dirigir Directamente al juego Ya una vez iniciado También vamos a tener La llave completa No tengan miedo De que se les vaya a quitar La llave Porque ya abrieron uno Los dos se pueden reclamar En los dos juegos Y vean Aquí se abrió el otro Y ahora sí Vamos a ver en el inventario Cómo están Vean Ahí ya Y luego Así se ven puestos Vean Así se ven Van en el cuello Que son los Vans Con colaboración Con Gucci Y pues Están bastante bonitos La verdad Y ahora sí Vamos a ver Cómo se ve La mochila Vean Y esta es la mochila Que es una mochila Con una patineta De skate En la parte De atrás De la mochila Y está bastante bonito También la verdad Y pues Cualquier persona La puede usar Una chica O un chico El siguiente Es este juego Que se llama Pack Zoom Los Ángeles Taikon En este juego Inician Esperan a que cargue El juego Ya una vez Que haya cargado El juego Van a estar En esta zona Simplemente Le van a dar Todo derecho Hasta llegar A este punto Vean Vamos a ir aquí Vamos corriendo 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 Y vamos a llegar Justo a este punto Que estaba aquí Nos dirigimos Nos paramos arriba Se va a tardar Un poquito en cargar Y simplemente Esperan Y tienen que invitar A un amigo Para que les den El emblema Vean aquí Les invitan Sale el emblema Y les dan El ítem gratis Y ahora sí Vamos a ir a nuestro Inventario Para ver Cómo se ve Vean Así se ve Es una chaqueta Color rojo Con blanco De las mangas Con stickers O estampas Y está bastante Bonita la verdad Y más Porque es gratis El siguiente Es este juego Que se llama Cuestionario De desafío Del creador O de creador En este juego Simplemente Tenemos que responder Preguntas Son tres cuestionarios No importa Si las contestan Bien o mal Pueden elegir La que sea Y como quiera Se los van a dar Las cosas gratis Simplemente Ahí vean Estoy respondiendo Preguntas Como sean No las estoy Como que leyendo Bien Ni nada Simplemente Estoy respondiendo Pueden responder Si quieren La primera Respuesta O la respuesta Que ustedes quieran Y simplemente Pues eso es lo que Básicamente Lo que tenemos que hacer En este juego Responder preguntas Responder Tres cuestionarios En total Y les van a dar Tres cosas gratis En total Uno que es Una cabeza Unas alas Y una mochila Y ahora si Pues Simplemente Contestan Y ya Vean Estas son las dos Primeras cosas Que es una cabeza Como de Dragón Y unas alas También como de dragón Que están Bastante bonitas La verdad Y las puedes Combinar Con muchísimas cosas Ahora si Vamos a ver La mochila Que nos dieron También Vean Y esta es la mochila Que nos dieron Que es una mochila Como que De un caparazón De dinosaurio Color azul Con negro Como un poquito Como neón De estas partes Así que está Bastante bonita También La verdad Y más Porque es Gratis Bueno pues El siguiente Es este juego Que se llama Festival Tycoon Iniciamos Para que cargue El juego Una vez Que haya cargado El juego Simplemente Le damos En esta parte Que va a decir Jugar Como sabrán Este es un Tycoon Y simplemente Tenemos que pasar Por los puntos Y juntar dinero Aquí están Las cosas Que nos dan Gratis Vean Nos dan Estas bocinas Y esta corona Al pasar por 300 puntos Esto se buguea Un poco Y se hace Como que Según ya tienes Pero ni siquiera Los tienes aún Cuando llegues A esta parte Donde dice DJ Si lo compras El punto de DJ Les va a salir El emblema De una cosa Que nos dieron Que son unos lentes Que son justo Los que salen En esa burbujita Y pues La siguiente cosa Que nos dan En este juego Que yo pude conseguir Es cuando llegas A 150 puntos O sea que Has comprado 150 puntos Y veamos Ahora si En nuestro inventario Que son las cosas Que nos dieron Y como se ven Vean Estos son los primeros Lentes que nos dieron Que son morados Con negro Y están bastante Bonitos la verdad Le tuve que cambiar La forma de la cabeza Porque si no No se miraban bien Vean Y esta es la recompensa De los 150 puntos Que recolectamos Y son unas bocinas Con notas musicales En la parte de arriba Y están súper bonitas El siguiente Es este juego Que se llama Salva el universo Simplemente Iniciamos el juego Una vez que cargue El juego Los va a dirigir A esta parte Vean Se sigue cargando Si tarda un poquito Pero no se desesperen Que si se va a cargar El juego Una vez que ya haya Cargado el juego Nos vamos a dirigir A estos Donde están estos Todos estos círculos O Juegos Son mapas No se la verdad Que sean Simplemente Tienen que venir A esta parte Interactuar Con esta máquina Y les va a saltar Algo Aquí les va a decir Que tienen que poner Como que el juego En pausa Y les va a salir Esto Que es una espada Simplemente Le dan en reclamar Y les dan el emblema Ahora si vamos a ver Como se ve En nuestro inventario Vean Así se ve puesta La espada Es como que Con luces neones Está bastante bonita Y pues La puedes combinar También con muchísimas Más cosas Y el siguiente Es este juego Que se llama Fashion Closet Beta Simplemente Iniciamos el juego Esperamos a que cargue Y nos va a llevar Como que Al hobby del juego Esperamos a que cargue Se tarda también Un poquito Pero no se desesperen Que si se les va a cargar El juego Yo una vez Iniciado el juego Les va Se tienen que Teletransportar Por estos portales Que están en las orillas Simplemente Se dirigen A los portales Yo una vez aquí Los voy a dirigir A esta parte Que es en la parte De las pasarelas Tienen que esperar A que empiece La pasarela Ya una vez Que haya Iniciado la pasarela Les va a salir Algo así Más o menos Y simplemente Esperan a que pase El modelo Hasta la parte De enfrente De la persona Y para Completar La cosa gratis Que nos dan aquí Simplemente Tenemos que dar 100 likes En las pasarelas Y pues Está bastante fácil Porque simplemente Tienen que esperar A que empiece La pasarela Ustedes pueden crear Su personaje Y mandarle A la pasarela También Creo que en total Puedes crear Como 10 En cada pasarela Así que Les recomiendo Que hagan Muchas Muchos Personajes O modelos Para que Pasen por la pasarela Y acomplete Muchísimo más rápido Los 100 likes En total Tienen que Ustedes Dar 100 likes No recibir 100 likes Así que Es súper fácil Hacer esto Y ahora Y ahora sí Una vez Que hayan Accompletado Los 100 likes Pues simplemente Tienen que ir A su inventario A ver la cosa Que nos dieron Bien Y esta fue la camisa Que nos dieron Que es así como Holográfica Que está bastante Bonita la verdad Recuerden que Este ítem Solo se puede Conseguir por evento Así que Corran rápido Porque este evento Se puede terminar Creo que se termina El 16 de mayo Si no más me equivoco Así que corran Bueno amigos Pues hasta aquí Llegó el video De hoy Espero que les haya gustado Y les haya funcionado Los invito a que se suscriban Le den like Y dejen un comentario Los links De los juegos Se los estaré dejando En la descripción Y nos vemos En el siguiente video Bye